Comerciantes que están en contra del funcionamiento de los parquímetros buscarán reunirse con la dirigencia de la sección 22 para determinar las acciones que llevarán en contra de la empresa, así lo declaró la comerciante Gabriela Huerta Beltrán. De hecho sí, vamos aquí el señor Nava, la señora Lupita, la aquí de Independencia, la señora también de la zapatería Roma, nos está apoyando, o sea, son todos los comerciantes de por aquí que no vamos a permitir que nos pongan los parquímetros acá. Los maestros nos dieron el apoyo y de hecho hay muchos maestros que han pasado y nos han comentado que nos van a apoyar. Nosotros estamos esperando a ver qué toman los maestros, de hecho los maestros no estaban, andan fuera, ¿no? Entonces vamos a esperar para ver qué solución o cómo nos van a apoyar. Es preciso recordar que el pasado 21 de enero, profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación quitaron los tubos donde se colocan los cabezales y durante estas acciones, comerciantes aplaudieron esta acción. La entrevistada dijo que los propietarios de los negocios se tuvieron que organizar debido a que la delegación de la Canaco no los está apoyando. No, la Canaco no nos apoya. Supuestamente estamos afiliados a la Canaco y es para que nos apoyaran, ¿no? No sé si se acuerda, fue el año pasado, hace dos años, no tengo bien la fecha, que la Canaco nos apoyó para que quitáramos los parquímetros. Ahora la Canaco no nos está apoyando, se deslindó. Huerta Beltrán señaló que durante los días que estuvieron funcionando los parquímetros, había muchos espacios vacíos debido a que la mayoría de los clientes vienen de otros municipios de la región donde no tienen este sistema. Claro que por supuesto que nos afectó aquí lo que es la calle Morelos, está muerta, o sea, y aún así nos vinieron a poner parquímetros. Toda la gente se va a las plazas. Nosotros como comerciantes tenemos 15, 20 años de estar acá y no puede ser posible que nos vengan a poner los parquímetros. Porque la gente que nos compra es la gente de fuera, gente que viene de Playa, Lombardo, Jacatepegue, Chiltepec, no saben de esos parquímetros. Mucha gente llegaba y preguntaba y decía, pues ¿cómo se le echa la moneda? ¿Cómo es esto? Ya cuando llegaba el cliente o la gente que venía, no sabían. Y si iban y pagaban una cantidad que apuradamente tienen para venirnos a comprar y no traen... La verdad la gente ahorita a esta situación no va a pagar 600 pesos de multa que vienen nada más por lo exclusivo. Ya la gente trae el dinero para comprar lo que ya vienen a comprar y punto. Con edición de Erick García informó Jorge Acevedo.